Me quieren condenar en amor a que viva con ella para siempre y yo no puedo así Seguido me frustran sus celos y al ser tan sincero nunca podré ser feliz Se vuelve un juzgado y no de paz acusándome de que estaba allí En los celos siempre gana el diablo, ella dice que no y él le dice que sí La mujer es que flamenca del hombre y aunque algo mal esconde a veces lo hace feliz Cuando liga sus ricos sazones usando dos limones hace un vaso de maví Son bonitas cuando arreglan su pelo y el diablo pone un velo del bolsillo al salón Hay mujeres como la dinamita que Dios le puso al hombre pa' que haga explosión Hay mujeres como la dinamita que Dios le puso al hombre pa' que haga explosión Siga el chaval Una vaina fiel No estoy en contra del matrimonio pero a ver si uno solo se defendería mejor Los celos despiertan demonios que abren un hoyo y entran por el callejón En los celos siempre se mete el diablo y nos vive acechando pa' ponernos una trampa El diablo no duerme en su cama pero al ser tan sucio él no le importa esa vaina Se vuelve un juzgado y no de paz acusándote de que estaba allí En los celos siempre gana el diablo ella dice que no y él le dice que sí La mujer es complemento del hombre y aunque algo mal esconde a veces lo hace feliz Cuando oliga sus ricosas son es usando dos limones hacia un vaso de mapi Son bonitas cuando arreglan su pelo y el diablo pone un velo del bolsillo al salón Hay mujeres como la dinamita que Dios le puso al hombre pa' que haga explosión Yo le digo a usted que a ella Es Leonardo Paniagua Con sentimientos chaval Claro Amigo mira esa mujer Es la que me ha maltratado Cuanto sufrí, cuanto lloré Desde que ella me dejó Abandonado Y yo que tanto la he querido Mira como me ha apagado Sabiendo que estoy aquí Ella pasa y me mira Como un extraño La pena se te nota y es verdad Soy testigo de lo que estás viviendo Ya no quiero de ese tema ni hablar Me apena todo lo que estás sufriendo Ni siquiera la mires al pasar Son amores que no valen la pena Por ella hasta tuviste al fracasar Yo soy tu amigo que siempre te lo recuerda Este es un sentimiento Del chaval Díganmelo usted Yo soy Paniagua Que no parezca un cliché Con lo que yo te contaré Pensando bien lo que aprendí Y el mismo golpe recibí De una mujer La mía se fue y nunca volvió Y de sus hijos se olvidó Pero lo que más me dolió Que fue con otra mujer Que me engañó La pena se te nota y es verdad Soy testigo de lo que estás viviendo Ya no quiero de ese tema ni hablar Me apena todo lo que estás sufriendo Ni siquiera la mires al pasar Son amores que no valen la pena Por ella hasta tuviste al fracasar Yo soy tu amigo que siempre te lo recuerda Y sigue el chaval Con Luis Miguel de la Mari El tumbabríos Con su belleza me perdí Me enamoró con su pasión Fue tan fuerte lo que sentí Que le entregaste el corazón Yo no sabía de su pasado Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama A mí me pasó lo mismo Me envolvió y confié en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Tiene un veneno que me gusta Y al que no quiero denunciar Es mala pero no me importa Solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrodillado Que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Por una mala Que aparentaba ser buena El chaval Con sentimiento Abole Oye chaval Esto es una bachata para que Beba ñaño Luis Miguel de la Parque Yo no sabía de su pasado Que era una mujer sin alma Que vuelve loco a los hombres Y lo hacía adicto a su cama Y a mí me pasó lo mismo Me envolvió y confié en ella Y hoy me encuentro destrozado Y abrazado de una botella Tiene un veneno que me gusta Al que no quiero renunciar Es mala pero no me importa Solo con ella quiero estar Y a mí me tiene arrodillado Que casi robo para ella Lo que me pidas se lo doy Porque a mí se me olvida todo Cuando estoy entre sus piernas Ambos estamos seducidos Por una mala Aparentaba ser buena Me dijiste que me amaba una mañana Y ahora me dices que no me amas Que supuestamente te habías confundido Por detalles que siempre tuve contigo Qué tristeza y pena me da conmigo Por haberte encontrado en mi camino Repitiendo una historia del pasado Que hace tiempo creí haber superado Ay, dime en qué fallé Si nunca te engañé Nunca te he sido infiel Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Tú me has dejado Tan solo y triste No te ha importado Lo que dijiste Que nunca, nunca Me dejarías Te valió madre Lo que ofrecías Y ahora Olvidaste todo Lo prometido Te valió madre Pero Sigue el chaval Qué tristeza y pena me da conmigo Por haberte encontrado en mi camino Repitiendo una historia del pasado Que hace tiempo Que hace tiempo Creí haber superado Me estás dejando Sin previo aviso Me estás matando Poco a poquito Y me has dejado Y me has dejado Tan solo y triste Te valió madre Te valió madre Lo que ofreciste Pero Pero Sigue el chaval Ay, dime en qué fallé Si nunca te engañé Nunca te he sido infiel Entonces Entonces ¿Por qué Por qué Tú me has dejado Tan solo y triste No te ha importado Lo que dijiste Que nunca, nunca Me dejarías Te valió madre Lo que Lo que ofrecías Allá donde Tú estás Quiero que siempre Pienses en mí Yo nunca Podré olvidar Lo mucho Que hemos Vivido Porque mi amor Es tan Tuyo Porque tu amor Es tan Mío Y así Nunca morirá Lo que siempre Hemos vivido Allá donde Tú estás Sé que Nunca Te amarán Como este hombre Mi amor Te juro Que nunca Lo harán Porque aunque pasen Los años Y la vida Un amor Como el No lo olvida Porque aunque pasen La vida Y los años Siempre Seremos Mi amor Tú y yo Amor De antaño Pues bien Te recuerdo Que tú eres Mi amor El alma Nunca lo olvides El chaval Este que me despierto Mi mente Siempre está Contigo Te lo juro Por Dios Que nunca Había querido Con todo este Sentimiento Que estoy sintiendo Contigo No te olvides De mí Es todo Lo que pido Allá donde Tú estás Sé que Nunca Te amarán Como este Hombre Mi amor Te juro Que nunca Lo harán Porque aunque pasen Los años Y la vida Un amor Como el No lo olvida Porque aunque pasen La vida Y los años Siempre Seremos Mi amor Tú y yo Amor De antaño Allá 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 Donde Tú estás Sé que Nunca Te amarán Como este Hombre Mi amor Te juro Que nunca Lo harán Porque aunque pasen Los años Y la vida Un amor Como el No lo olvida Porque aunque pasen La vida Y los años Siempre seremos Mi amor Tú y yo Amor De antaño Conduciendo El coche De la vida Voy mirando Triste el retrovisor Recordando Los momentos Que han pasado Mis tristes Días felices Con pasión Yo pensaba Que la vida Era distinta Que por siempre Uno puede ser feliz Sin embargo Hoy me queda La nostalgia Recordando Los años Que no viví Los años Que no viví Que tristeza Me da Recordarlos Los años Que no viví Si pudiera Volver Al pasado Viviría Totalmente A plenitud Combinando Experiencia Y juventud Viviría Totalmente A plenitud Combinando Experiencia Y juventud Bueno Es triste Lamentar Los años Que ya han pasado Pero ¿Qué le vamos a hacer? Vivir el momento Pues Y sigue el chaval Consentimiento Agua 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 Fui hurgando En el registro De mi vida Hay evidencia De que errores Cometí Conquistando Y rompiendo Corazones Y creía Que con eso Era feliz conquistando y rompiendo corazones y creía que con eso era feliz Hoy lamento los días que se han ido pero ya es imposible regresar lo que sigue es vivir en el momento y los días por venir aprovechar Los años que no viví que tristeza me da recordarlos Los años que no viví si pudiera volver al pasado Viviría totalmente a plenitud combinando experiencia y juventud Viviría totalmente a plenitud combinando experiencia y juventud Los años que no viví quisiera volver Los años que no viví A los años que no viví Los años que no viví Pero mire usted me arrepentí Los años que no viví Los años que no viví Los años que no viví Como quisiera ser feliz Los años que no viví Sentimiento El chaval Ay como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me aleje sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es un dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay como sufro al recordar Como me duele verte Verte tan lejos de mi Sin saber nada de ti Con sentimiento El chaval Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú me aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro por mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me estoy muriendo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentro Que mi alma ya no encuentra alivio Ay como sufro al recordar Como quisiera verte ahora Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentro alivio Ay como sufro al recordar Sigue al chaval Con sentimiento Usted que me ha dejado llorando Usted que conmigo no ha tenido compasión Me ha tirado a la basura como algo desechable Sin motivo y sin razón Destrozó mi corazón Y me ha dejado la vida Ahogada entre los mares De la desesperación y un dolor que es incurable Su partida pesa más que tener el mundo encima Me ha dejado la existencia en la nada y cuesta arriba Usted no tiene corazón Usted no sabe de las cosas del amor No conoce la palabra sentimiento Usted no sabe como se llora por dentro Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No le duele tener que decir adiós No conoce la tristeza ni el dolor Usted que sabe del amor Pero díganme usted ¿Qué sabe del amor? Pero yo tengo sentimientos El chaval Usted me ha tratado como un niño ¿A usted qué le importa si yo sufro por amor? No me presta su atención No contesta mis llamadas Y le dejo este mensaje Como una nota de voz Y me ha dejado la vida Ahogada entre los mares De la desesperación y un dolor que es incurable Su partida pesa más que tener el mundo encima Me ha dejado la existencia en la nada y cuesta arriba Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No conoce la palabra sentimiento Usted no sabe como se llora por dentro Usted no tiene corazón Usted que sabe de las cosas del amor No le duele tener que decir adiós No conoce la tristeza ni el dolor Usted que sabe del amor Usted que sabe del amor